Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros estamos y continuamos aquí y ahora mucho más contentos de lo que nos encontramos porque vean nada más a quien tengo al lado, nada más y nada menos que a la reina del escándalo, la continuadora del legado del gran sangre chicana que por cierto la vimos por ahí en un evento muy especial que ya platicaremos después pero este primero de octubre Yedra te vemos aquí en la ciudad de Toluca en un compromiso muy importante Así es, después de dos meses creo que fue la última función que regresamos y muy contenta pues el cual vamos en una lucha en jaula y vamos por la copa y sé que estoy más contenta porque sé que me la voy a llevar, esta copa va para Nuevo Laredo y qué te puedo decir, pues hacerles también la invitación a la gente este ya viernes primero de octubre, no se lo pueden perder, 8.45 todavía hay boleto así que vayan por su boleto y aquí ven al niño, la niña y a su familia también Así es, está Lady Shani que sabemos que es una rivalidad, no de hoy, no de ayer, ya son años de rivalidad ¿Te gustaría quedarte con ella en la jaula o polémica en la función pasada como lo mencionas? La verdad no sé cómo se va a hacer, yo tengo entendido que es la primera que salga, la verdad no sé entonces no sé cómo maneje el promotor, porque un día me tocó hacer en jaula y fue la primera que salió pues obviamente, mínimo que la que se quede, pues no entonces pues a ver quién sale primero, si ella o yo o quién de las demás compañeras, espero que yo Pues Yedra, de nuevo la invitación para la gente de Toluca, la que nos sigue en lucha libre entre nosotros para que asista a verte este próximo viernes Claro que sí, para toda la gente que la vez pasada no estuvo contenta con el resultado del cual me valé y claro que sí, pues vayan a verme y a la gente que me quiere, pues también muchas gracias por el apoyo Pues ahí están las palabras de La Yedra, no se la pierdan este viernes 1 de octubre en el Domocina ¡Gracias!